El GC-212 es un formulario confidencial que debe ser completado por cada persona mayor de 18 años que viva en el hogar. En las dos casillas inferiores de la sección de información, escriba los nombres de todos los niños para los que está solicitando la tutela y marque la casilla Persona. Llene su información en el número 1. Luego, lea y responda los números del 1 al 19. Si su respuesta es sí, lo soy, lo soy, lo tengo o lo puedo tener, adjunte una hoja de papel separada con el número de anexo titulado arriba y explique su situación. En la parte superior de la página 2, escriba todos los nombres de los niños para los que está solicitando la tutela. Cerca de la parte inferior de la página 2, complete toda la información de contacto del menor. Si usted está solicitando para más de tres niños, marque la casilla Si adjunta información sobre menores adicionales y adjunte una hoja de papel con la información de los menores y titule la información de contacto del menor. Luego, escriba la fecha en letra de molde y firme con su nombre al final. La fecha se le da la fecha en la pantalla 2, complete la fecha en letra de molde y firme con su nombre. La fecha se le da la fecha en letra de molde y firme con su nombre. Gracias.